Vía esta tecnología que nos permite estar a través de WhatsApp, desde Texas está con nosotros Juan Ballestero, quien es de la TV Pública. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola profe, querido, ¿cómo anda? Un gusto grande estar en contacto con usted aquí en la provincia de Corrientes. Bueno, ¿tanto tiempo? Es cierto, es cierto, hacía rato, que no nos contactábamos. Contanos un poco las sensaciones de lo que has vivido ahí, con este acontecimiento que ha inundado las redes sociales con lo de Manu Ginóbili. Y bueno profe, yo creo que ayer pasó algo, bueno, seguramente histórico para el deporte argentino, excede absolutamente al básquet, al bolesto, porque lo que logró Ginóbili es algo que ningún argentino había conseguido y que la mayoría de los jugadores que actúan en la NBA, entre ellos enormes jugadores, no lo han logrado, es decir, colgar su camiseta en lo más alto de un estadio. Pero creo que finalmente se quebró Manu, ¿no? Ese ser siempre objetivo, lógico, controlado, ayer finalmente casi que llora y le terminó confesando a su esposa que a partir de ahora prácticamente iba a ser un devoto de ella en función de todo lo que Mani, su esposa, había hecho por él en estos años de carrera. Me parece que ahí está el click de un Ginóbili que deja de ser, si se quiere un robot, como fue hasta ahora, siempre preparado y siempre pensando en cómo mejorar y cómo estirar su carrera como deportista, a este que pasa a ser un hombre normal, ¿no? A un mortal más, porque como deportista decidió terminar su carrera cuando quiso y ahora llega a lo más alto. Y al lado de él en San Antonio, bueno, los que estuvimos cerca de poder compartir esta situación, lo vivimos con mucha alegría, como se también se vivió allá en Argentina. Contanos un poco de todos los oradores, bueno, de su entrenador, de Oberto, de, bueno, de Duncan, de Tony Parker. ¿Qué te impactó y qué es lo que podés destacar como algo que no sabías? Bueno, algunas anécdotas, ¿no? Como esa que cuenta Duncan, que cuando Ginóbili fue presentado por Pop, que le dijo voy a traer a un chico de Argentina que está jugando en Italia, Tim Duncan miraba y le dice, ¿de qué me hablás, Pop? Y sin embargo después termina siendo una de las claves, ¿no? Lo que confesó el mismo entrenador, de que sin Ginóbili tal vez no se hubiese construido esa dinastía, que fue San Antonio. Tony Parker haciendo referencia a aquel conflicto, entre comillas, inicial. ¿Te acordás que nosotros los argentinos pensábamos que Tony no le quería dar la pelota a Manu en el arranque de su carrera en la NBA? Bueno, y también lo de Fabricio Berto, ¿no? Fabricio Berto sentado en el medio del cordobés, sentado entre Parker, entre Popovic, entre John Elio, Tim Duncan, como uno de los protagonistas centrales de la fiesta. La verdad, ayer los argentinos nos dimos un gusto enorme con Ginóbili como protagonista y otro de la generación dorada como Fabricio, metido entre los más grandes de San Antonio. Y en el medio, todos los GD, todos los muchachos que fueron a despedirlo a Manu, entre ellos Luis Escola, Prigioni, Pepe Sánchez, Montecca, Gaby Fernández, el Chapu Nozioni, en el medio de un partido en NBA contando historias sobre un argentino, ¿no? Hace 20 años, Eduardo, sabés bien que nos mirábamos y decíamos, che, ¿cuándo llega uno para jugar al menos un minuto, no? 20 años después, bueno, le colgaron la camiseta. Te pregunto, Juan, de todo lo que nosotros pudimos emocionarnos, ver en la tele, estar hasta altas horas por ahí mirando y disfrutando de esto, algo que nos vimos nosotros, algo que te haya impactado de la gente, algo ahí en el estadio que no se haya visto por TV. Y que Ginóbili es el gran ídolo de San Antonio. Bueno, al nivel o por encima de Tim Danca, el amor que hay en esta ciudad por él es magnífico, es máximo, y bueno, y la cantidad de argentinos que llegaron también aquí. Hay algunos niños en la ciudad, unos pocos, es cierto, porque no sé cuántos padres se atreven a hacer esto, pero que tienen como nombre Ginóbili. Ginóbili es el nombre de algún niño hoy aquí en San Antonio, y que pronto también será un hombre mayor, no un adulto. Y, por ejemplo, los 200 dólares que valía cada camiseta especial de él, que incluso aquí en los Estados Unidos es un monto importante de dinero. Bueno, Ginóbili vendió todas sus camisetas, las que ponía la organización en venta. Así que, bueno, fue un boom, fue un furor. Y lo que sorprende es, bueno, no sorprende, uno lo percibía ya, pero ya dar por finalizado este, y sabiendo que es así, es el respeto máximo que tienen por Emanuel Ginóbili aquí en la NBA. ¿Podés ponerle un sinónimo a Manu, más allá de lo deportivo, más allá del básquet que está relacionado? ¿Seguís mucho la actividad de los deportistas argentinos a través de la TV pública? ¿Hay una palabra que pueda o es imposible? Creo que Pepe Sánchez lo dijo bien ayer en el entretiempo. Manu es el elegido. Y comparto, comparto. No quiero buscar otro alternativo para ser más original, porque entiendo que lo dijo muy bien Pepe. Es el elegido. Si no, con todos los enormes jugadores que hubo ayer de Argentina, ¿no? Ahí sentados en mitad de canje acompañándola a él, entre ellos Luis Escola, que para mí es uno de los cinco mejores deportistas de la Argentina, de la historia, y entre Pablo Prigioni, Pepe Sánchez, Fabricio Berto y Chapo Nozioni, deben estar dentro de los primeros 20, seguro, de la historia argentina. Manu era el dueño de la fiesta, ¿no? El elegido, Manu Ginobili. Bueno, contanos un poquito. Tenemos poco tiempo. La verdad que no sé cómo agradecerte estos minutos que le brindás a la gente de Esquina Corrientes acá. ¿Dónde estás ahora? ¿Cuánto tiempo te quedás ahí? Y si siguen las repercusiones como acá, a través de las redes sociales, de lo que vos podés seguir ahí, de lo que vive el hincha, por así decirlo, de San Antonio, el simpatizante, el seguidor de esta franquicia. Las cosas aquí, Eduardo, son más efímeras, no son tan emocionales, no hay tanto sentimiento ni nostalgia, por lo cual ayer ni bien terminó el partido, la gente se fue, incluso algunos se iban antes de que termine la ceremonia, en realidad no antes, sino cuando Manu empezaba a despedirse. Y al rato ya solo quedábamos en la cancha los argentinos y Manu y su familia en la mitad sacándose fotos, como si fuera cualquiera de nosotros en un día de turismo, ¿no? Porque claro, también esto para él fue un recuerdo y para su familia emocionante. Estaban todos, casi 50 amigos y familiares de Manu aquí en San Antonio. Y hoy ya empezaron a descolgar todo lo que tenía el merchandising alrededor del estadio, ¿no? Los posters con él, con su cara, jugando. Bueno, claro, la vida sigue, la vida continúa. Y quedará el recuerdo. Lo cierto es que lo que no se moverá nunca más es la 20 ahí en lo más alto del estadio. Y para nosotros, bueno, las cosas empiezan a terminar también. Yo emprendo la vuelta este fin de semana en función de los vuelos que se pudieron conseguir. Ahora estoy en pleno centro de la ciudad, aquí haciendo un parate para charlar con todos ustedes. Y bueno, Ginovili ayer, post partido, se fue con su grupo cercano a comer a un restaurante aquí en el downtown de San Antonio, que es en pleno centro. Lo que sería nuestro lavaje y florida, o corrientes y florida. Bueno, allí estuvo Manu con sus amigos divirtiéndose. Lo cierto es que Manu se queda en la ciudad con sus hijos porque van a la escuela. Y el resto sigue la vida, ¿no? Juan, ¿algún material que traigas en exclusivo para TV Pública o algo que tengas grabado para compartir? ¿Cuándo lo podremos ver al material también aprovechando tu gentileza y de poder compartir con la gente para que puedan ver ese material? Bueno, en un nuevo proyecto que está llevando adelante la TV Pública Argentina, en esto de acercarse también a las nuevas generaciones, todo este material fue transmitido a través de Instagram, a través de las redes sociales de la TV Pública Argentina, que te imaginarás tiene muchísimos seguidores, pero especialmente Instagram, que es la red social, digamos, más juvenil, y en donde está apuntando este servicio que hicimos últimamente, por lo cual, bueno, ya se vio mucho ese material por esa red social y que todavía pueden seguir, por supuesto, porque sigue colgado allí. Juan Ballesteros, un abrazo muy grande desde Esquina. Las puertas están abiertas para cuando quieras pescar o ver un poco de carnaval. Te esperamos por acá, un abrazo grande. El verano que viene estoy, Eduardo, ya que me invitás y me doy una vuelta por ahí. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Pasó Juan Ballesteros, entonces, desde Texas, hablándonos de todas estas sensaciones que ha tenido en la despedida o en colgar la camiseta de Manu Ginóbili, es una pasión que llevamos, queríamos compartir con ustedes, más allá de esta posibilidad de tener contactos que nos puedan contar esto desde ese lugar, seguramente muchos de ustedes lo disfrutaron por televisión, ahí veíamos en un costado alguna de las imágenes de lo que ha sido la tremenda fiesta que ha vivido el deporte argentino, gracias a Manu Ginóbili. Bueno, y tenemos que seguir con lo nuestro, con lo cotidiano, de todos los días. Estuvimos con el Intendente de Pueblo Libertador, estuvimos con Arnaldo Turi Arce, quien nos comenta acerca de algunas problemáticas de los trabajos, de cómo están trabajando allí en el pueblo, y por supuesto también en algún lugar del reportaje o de la nota, seguramente que nos cuenta también algo de lo que se va a vivir hoy en el básquet con su club, del cual es hoy presidente, Verón de Astrá, jugando la final del torneo oficial. Estamos trabajando normal, como venimos haciendo, estamos en un año y tres meses de gestión. ¡Suscríbete al canal! o sea que nolla se les da en mente y detestas.... No